Piden 15 años de cárcel a un ex alto cargo de Cospedal en Castilla-La Mancha. ¿Y esto qué tiene que ver con el actual PP del señor Núñez? Te lo explicamos muy rápido. Andrés Gómez Gordo, este señor que sale con Cospedal, era su director general en la presidencia de Castilla-La Mancha. Se le acusa de pagar sobornos y espiar a Bárcenas en la trama Kitchen del PP para entorpecer a la justicia. ¿Qué es lo que me ordenaron? Y estos otros dos señores son Leandro Esteban y Fernando Urrutia. Uno consejero de presidencia y otro director general de comunicación con Cospedal. ¿Y qué tienen que ver con el PP actual de Paco Núñez? Este otro señor. Los dos son ahora sus principales asesores en el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y la pregunta es, mientras trabajaban todos juntos con Cospedal en la presidencia, ¿ninguno sabía nada de lo que hacía su compañero? ¿No se preguntaban por qué faltaba a menudo a su puesto de trabajo? Y no tienen nada que decir. Con una mano recortaban. Con la otra se dedicaban a las intrigas y corruptelas.